Es así, la verdad que estamos en los últimos días de clase, mañana terminan las clases, así que estamos haciendo una evaluación muy positiva y especialmente sobre este tema que se trabajó mucho durante el año, prevención de adicciones, de violencia, donde durante todo el ciclo el señor Gustavo ha venido a brindarnos charlas a los alumnos, el acompañamiento necesario para que tengamos y tengan herramientas necesarias para saber enfrentar ciertas situaciones. Lo decía que se han encontrado con varios casos, bueno, que han sido tratados, eso es lo importante y también era el objetivo de esta charla, ¿no? Exactamente, además del trabajo acá que se hizo durante el año a nivel institucional y con el acompañamiento de él, también nosotros siempre hacemos un seguimiento a los alumnos que egresan de la escuela y donde este año se han presentado situaciones que por ahí ameritó la presencia de él y el acompañamiento y el trabajo y bueno, él también estuvo presente en eso, así que estamos muy contentos y contentos también a las autoridades que permitieron y acompañaron, ¿no es cierto?, la presencia de él como el intendente, el consejo liberante y todas las autoridades, ¿no es cierto? y también ahora vamos a hacer el pedido formal de que el año que viene se siga trabajando porque realmente tenemos mucho por hacer todavía.